I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que usted necesita saber Le comento pues que Selena Gomez al parecer ha dejado el centro de rehabilitación donde estaba internada Según un comunicado Selena ha recibido el alta del programa que estaba siguiendo en Nueva York y está muy recuperada Según sus allegados se siente renovada y no cabe duda de que mentalmente se encuentra en un lugar mucho mejor Los planes de la estrella por el momento será tener un perfil discreto en las próximas semanas Tal y como lo anunciaba ella misma poco antes de su último ingreso Dando a entender que el acoso de los troles en el internet había acabado por pasarle factura una vez más Bueno y las redes sociales se han vuelto locas pues supuestamente el luchador de la WWE, John Cena Sería el nuevo Capitán América y sustituiría a Chris Evans Las sospechas crecieron gracias a una publicación que John Cena realizó hace unos días en Instagram En la que se observa el icónico escudo del personaje de Capitán América De confirmarse el rumor esta no sería la primera vez que Cena llegaría a la pantalla grande Pues anteriormente ha participado en varias películas como el Marine, 22 Rounds Además que será parte de la nueva película en solitario de Bumblebee La incógnita surge a unas semanas de que Chris Evans se despidiera del Capitán América y de todas las películas de Marvel Bueno y le traigo para el final una noticia 100% salvadoreña Le comento que la ex presentadora de televisión María José Álger al parecer terminó su noviazgo con el atleta Romeo Romero Le comento que la propia Majo fue quien confirmó la noticia pues una de sus seguidoras le preguntó por qué ya no subía cosas a sus redes sociales con Romeo A lo que Majo le contestó de forma directa que tenía meses de haber terminado su relación y que su prioridad ahora es su hijo Sebastián Romeo y Majo se conocieron allá en 2016 y en el 2017 empezaron a salir luego de compartir su afición por el CrossFit Donde Romeo es entrenador profesional y Majo se había interesado mucho en practicarlo Les deseamos la mejor de las suertes a ambos Bueno le deseamos la mejor de las suertes a ambos ahora de que están separados yo sé de que María José va a sacar adelante a su pequeño Sebastián Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud que utilicen los productos de Bird Actitude Que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador y en la principal Rufians Ahí va a encontrar ceras, aceite, cepillo, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba Y también tienen hasta ceras para cabello yo se lo recomiendo Hasta acá con los espectáculos nos vemos hasta la próxima yo soy Héctor Acosta ¡Suscríbete al canal!